y es la Operación Camaleón. Desde la noche del miércoles se dieron a conocer detalles sobre la Operación Camaleón tras el allanamiento y posterior arresto a Hugo Veras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito, INTRAN. Hasta el momento lo que se sabe es que los involucrados enfrentan cargos que van desde asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, hasta actos de terrorismo. Los siete acusados en este caso de supuesta corrupción administrativa en el INTRAN son Hugo Veras, exdirector, Fran Díaz, coordinador de despacho y representantes ante el Comité de Compras del INTRAN, Samuel Gregorio Vaquero, director de tecnología del INTRAN, el señor Jochi Gómez, propietario de Aurix, Pedro Vinicio Padabón Ibaez, ex encargado del Centro del Control de Tráfico del INTRAN. También tenemos que en este caso está siendo investigado el señor Carlos José Peguero Vargas. La acusación de arresto emitida como parte de la operación Camaleón, señalada a la empresa Transcore Latam, SRL, de presuntamente sabotear la red semafórica del Gran Santo Domingo mediante la instalación no autorizada de reguladores de semáforos. Según el Ministerio Público, el detonante de la crisis ocurrió en marzo de 2024 cuando la empresa inició a instalar estos dispositivos clandestinos en intersecciones claves de la ciudad sin la autorización del INTRAN. ¿Recuerdan ustedes la situación que hubo en el Gran Santo Domingo? Todos los semáforos salidos de señal. A propósito de esto, nuestra pregunta del día es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el reciente caso de corrupción conocido como la Operación Camaleón? Ahí está en pantalla. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión o qué piensa al respecto de este reciente caso de corrupción conocido como la Operación Camaleón? Fulvio Ureña. Gracias, Carolina. Yerlán. Es un caso donde se deja ver que a veces se cruzan las rayas de lo que es la seguridad nacional, de lo que es la privacidad de la persona. Y en este caso parece ser que ambas cosas se cometieron. El tema de la seguridad nacional y el tema también de la privacidad de las personas. Que es un tema muy importante en este momento de tantas cámaras, de tantas tecnologías, y que vulnera muchas veces muy fácilmente la privacidad personal. Pero vemos que estos cargos a los cuales se están enfrentando estas personas, malhechores, sabotaje, robo de identidad, con las cuales se puede hacer muchos negocios, crímenes, algo fuerte eso, y delitos contra la nación que tienen que ver hasta con actos de terrorismo por asuntos de seguridad nacional. Pero cuando miramos el parte de de mañana, observamos a un equipo representado por Hugo Vera, es director a Fran Díaz como coordinador de despacho, representante de Veras en compra de Intran, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Intran. Vayan observando tecnología, el representante de Veras, el coordinador de despacho, Jochi Gómez, que es el propietario de la compañía, Pedro Vinicio Padovani Váez, encargado del centro del control de tráfico, y Carlos Peguero Vargas. Es necesario por eso que los estamentos que conforman un Estado, que le dan la formalidad, entre ellos la justicia, cada vez debemos siempre tratar de que sea más independiente, de que sea más eficiente en sus labores. Y todo funcionario, todo funcionario, si decidió ser funcionario, tiene que saber también que está a disposición de la justicia, que está a disposición de la inquerencia también del pueblo, de requerirle en sus funciones. Y en este caso, que a la mayoría del pueblo le causa algo de desconocimiento, y cómo pueden, y qué es lo que hay detrás de esto, esta compañía, de qué se trata, y qué tanto se puede conseguir por ahí, porque todos tenemos la idea que son señales de tránsito, simple y llanamente. Pero parece ser que en los contratos hay grandes sumas también involucradas. Y no solo se queda ahí, sino que se queda también en la posibilidad de esas informaciones también sacarle provecho. Lo más importante es que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, que se pueda escuchar las partes, que se puedan indagar sobre esto, y que nuestra seguridad nacional salga fortalecida, y que nuestra privacidad como ciudadanos también salga fortalecida. Muy bien. Gracias, Fulvio Giorgiano. Bueno, miren, en una ocasión yo dije aquí en este programa que me alegraba de lo que le había pasado del escándalo que le explotó a Hugo Veras, porque yo no sé si realmente el término camaleón, primero yo no estoy de acuerdo con que le pongan ese tipo de nombre a los casos, salvo que sea al caso, ejemplo, caso Intran. Porque son casos que estigmatizan, son nombres que estigmatizan. Pero bien, al parecer le han puesto a este caso, el caso camaleón, no sé si es porque Hugo Veras es un camaleón que cambia de color de acuerdo al lugar donde esté. Porque ese señor viene de disfrutar de las mieles del poder en el PLD, a través del PRD, que estaban aliados, e inmediatamente vio que el barco se estaba hundiendo, se tiró y se fue para el PRM. Y perdió tanto, perdió tanto Hugo Veras que perdió la dignidad y hasta perdió la libertad y la honra, porque de ahí no lo salva nadie ya. en el sentido de que podrá salir en libertad y donde quiera que vaya van a decir, mira Hugo, el corrupto. ¿Ves, Hugo Veras? Por eso es que no todos los cargos se cogen, se asumen y no, y no es prudente estar saltando o cambiando de color como el camaleón. Quería decir eso en principio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, el problema aquí está en Aurix S.A. No está en Transcorlatan. No, 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 Transcorlatan es un disparate. Eso es, que la asignaron a uno, pero eso pasa aquí a cada rato. Miren, para que ustedes vean, yo tengo muchos amigos, la empresa de seguridad. La de seguridad. ¿Qué pasa? Aquí el libro está porque Aurix tenía cámaras instaladas en el sistema semafórico de la República Dominicana porque tiene un contrato con el Estado Dominicano. ¿Para qué? Un contrato de seguridad nacional para vigilar, pero ellos están en la frontera. Es decir, Aurix tenía una vigilancia constante de la ciudadanía a través de las cámaras de seguridad con un contrato con el gobierno central, con el Ministerio de Defensa básicamente. ¿Para qué? Para vigilar y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado tiene el derecho de vigilar a todos sus ciudadanos. Nadie se puede sentir que no, que mira. Ahora, si es una cámara privada, vamos a suponer, Fulvio tiene una casa y me pone una cámara que está enfocando a la mía. Ya incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre eso y ha mandado a quitar cámaras de gente que está enfocando para el patio tuyo. Miralo tuyo, los míos no tienen derecho a mirarlo. Ahora el Estado sí. Auri despacha directamente desde Seguridad Nacional conjuntamente. O sea, ayer uno de los técnicos de Auris dice a mi despacho o a mi oficina llegaba fulano de tal del DNI, llegaba fulano de tal que es un viceministro de Seguridad Nacional y él dijo no, 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 esto es un acuerdo. Y eso le pasan al presidente diariamente. Exactamente, ellos van a buscar información donde ellos y entonces ellos le pasan al presidente. Es decir, las cámaras que estaban instaladas, supuestamente, el director Luis Soto dice, mira, yo quiero que tú me apagues esa cámara y ellos le dicen, no, 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 es que nosotros tenemos un acuerdo a nivel de Estado con el gobierno, tú no tienes la autoridad para quitar o para abolir este contrato. Entonces, él quería, según lo que están denunciando ellos, las cámaras. ¿Qué pasa? Como no se les dio el acceso a las cámaras, ellos fueron, según, y él dice que eso está documentado, eso va a ser un lío bueno a nivel de los tribunales. Van a intentar quitar las cámaras y sacar las tarjetas que tienen esos dispositivos, pero esos tipos no son muchachos, no son criados a la orilla de Río Jaya y entonces pusieron un dispositivo que cuando tú sin autorización intentabas abrir el dispositivo se quemara todo y efectivamente por eso se apagaron todos los semáforos porque del Intran fueron con un equipo de técnico a intentar sacar las tarjetas que tienen esos equipos sin la autorización de los dueños y entonces ¿qué pasa? Ellos le dijeron, no, no, desde que tú abres, si tú no estás autorizado se quema la tarjeta. Inmediatamente porque eso es lo que tiene valor, la tarjeta. Entonces se quema de manera automática todos los hackers hacen eso por un asunto de información y de seguridad. Por ejemplo, un hacker, vamos a suponer, esta computadora, si Pedro intenta entrar a esta computadora, un hacker la protege para que se queme la computadora y borre todos los datos y mande los datos a otra computadora. Así se trabaja. Eso fue lo que hicieron. Cuando fueron la gente del Intran a intentar sacar la información sin la autorización de Aurix que son especialistas, señores, pero este muchacho, Jorge y Gómez es uno de los tipos mejor preparados a nivel de tecnología de Latinoamérica entero, este tipo es temido. Entonces estos tipos van a jugar con él, hacen un contrato, luego quieren echar para atrás, luego quieren manipular y entonces se enfrentan con un tremendo león que cuando ellos van a intentar sacar la tarjeta quemaron toda la tarjeta. Y yo te dije ¿qué pasa? que se le olvidó a la gente de Intran que ellos son los que tienen la cámara y entonces esas cámaras quedaron, ellos quedaron grabados cuando fueron a hacer eso. Ahí está todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que creo aquí es que tienen que ponerse de acuerdo en qué fue lo que realmente pasó porque tienen demasiadas versiones y con relación al contrato, dice Hugo Veras que eso pasó por Contraloría, concluyo diciendo que dice Hugo Veras que también pasó por compras y contrataciones y que dice compras y contrataciones que estaba todo bien. Entonces, el foul también debería llegarle al director de compras y contrataciones que permitió el contrato. Pero que fue el que solicitó al Ministerio Público que investigara. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Quién da la autorización? no, no, porque se da después de la primera del desembolso del 20%. O sea, un contrato Ah, que pasó, tú refieres. Exactamente, el contrato pasó, se hicieron todas las licitaciones, ganó la persona que tenía que ganar con trampa o sin trampa y incluso se le hizo el desembolso del 20% que es lo que establece la ley para que comenzaran a trabajar. No puede venir a decir ahora Carlos Pimentel que no sabía porque ya se ve desembolso, ya todo el proceso de transparencia había pasado y es lo que dice Hugo, son ustedes los responsables. Entonces, yo creo que también hay que llamar a capítulo a Carlos Pimentel que dejó pasar eso, no se sabe si con intención o sin ella para que luego entonces tuviéramos a Hugo preso. Hugo, lamento tu situación pero qué bueno que te pase porque no debiste estar brincando de un lado para el otro como los camaleones, como la banderita que se mueven hacia donde sopla el viento. Creo que debiste respetarte un tipo de tanta trayectoria. Mira cómo terminaste por irresponsable y sinvergüenza. Pero Georgian, tú como jurista con esas últimas expresiones ya está prácticamente acusando a Hugo. No, sino que ya, mira, aunque ese inocente ya no lo para nadie, donde quiera que él vaya se va a tener que ir para Venezuela y para Puerto Rico a un restaurante porque donde quiera que vaya ya la gente lo va a mirar con destén. Lo miran como dicen en el campo por la rabia del ojo. Mira a Hugo porque ya le perdieron el respeto. Y eso lo puso él en evidencia al estar cambiándose de partido y que me voy para acá por conveniencias. Caramba, Hugo, tú eres un tipo ya realizado. ¿Para qué hiciste eso? Mire muchachos, gracias Georgian. Hay una imagen que manda del señor Hugo Veras, exdirector del Intran y uno de los principales acusados de esta operación camaleón. Este señor viene de una familia de mucho respeto en este país. Cuando hablamos de Freddy Veras Goico, su tío, en donde él inicia a trabajar en los medios de comunicación, el señor Hugo Veras, repito, sobrino del ya fallecido, respetado y querido comunicador Freddy Veras Goico. Así inicia su vida y ya desde el punto de vista de la política, la otra imagen, muchachos, desde el punto de vista de la política, pues entre uno y otro partido, participó con Miguel Vargas Maldonado en una función importante, luego pasa a ser candidato a la alcaldía del distrito en competencia con Carolina Mejía y otros candidatos en las elecciones pasadas, en las primeras, cuando inicia Carolina pues como alcaldesa alcaldesa del distrito, luego el sede o deja sus aspiraciones para pasar a apoyar a Carolina Mejía. Perdón Carolina, dentro de los cargos hay una información que publica acento que dice que Jochi Gómez falsificó firmas y falsificó documentos. Jochi Gómez es el hijo del señor de que... Para poder tener el contrato con el Ministerio de la Defensa. Búsquenlo en acento también. Entonces, este caballero, Fulvio, volviendo a Hugo Veras, que pasa a apoyar a Carolina Mejía, recuerdo que también eso tuvo un importante rechazo en la sociedad por la manera en que lo manejó porque se veía un tema como de oportunismo del momento. Entonces, luego también cuando observamos que se le da esta función importante en uno de los temas más sensibles de una nación y sobre todo en la República Dominicana con la situación del tránsito que tenemos y que no ha podido de alguna forma nosotros encaminar lo que es el acondicionamiento y el ordenamiento del tránsito y cae sobre la mano de este caballero esta responsabilidad. Recuerdo así que observábamos nosotros algunas medidas que salían de la institución en la dirección del señor Hugo Veras. ¿Ustedes recuerdan la rotulación de motocicletas? Claro. Fue en su dirección. Claro. Que fue un desastre. Eso es por recordar algunas el tema de los ciclovías también y la manera en la forma que él la quería establecer que también se entendía Pero indudablemente Carolina que en este caso hay algo más grande No, no yo estoy hablando un poquito de para que la gente sí esté un poco orientada de quién estamos hablando del punto de vista político privado y ya finalmente en la institución y las funciones que desempeñó y cómo se entiende que lo desempeñó Entonces se hablaba de muchas improvisaciones y desde que este señor pasa las filas del PRM de manera abierta y apoyar a Carolina Mejía había un rechazo importante desde el punto de vista político nada que ver con estos temas que se dan al momento Cuando hace alrededor de un mes y tanto que pasa el escándalo de los semáforos y de ese apagón en Santo Domingo asunto de estado y de seguridad todavía se entendía que el señor Hugo Veras que había decidido de sus funciones como director del Intran estaba esperando las investigaciones tranquilito da esas declaraciones en un programa de radio hace como tres días donde como bien citaba ayer Jan él establece que hubo fallo de todas las instituciones que tenían que ver en ese momento dice él pero esos contratos pasaron por fulano por fulano y por fulano o sea dando a entender que la responsabilidad o la culpa no era solo de él y por compra y contratación sí por todas él la cita esas instituciones por contraloría él cita las instituciones hay otro caso hijo de Guillermo Gómez el periodista y Guillermo Gómez acusa al director del DNI de estar detrás de esos apresamientos pero con con el que él despachaba verá con el director del DNI entonces no sabemos si esa si esa entrevista que del señor Hugo Vera es lo que hace que se apresure los allanamientos pudo ser un asunto de presión yo no sé de dónde le sale este caballero que este muchacho escúchame que te interrumpa Carolina mira la semana pasada lo de Mike Pompeo el hecho de Jochi Gómez traer aquí a Mike Pompeo era como diciéndole al gobierno que él sabía ya que lo estaban persiguiendo mira con quién yo ando mira quiénes me respaldan y por eso obviamente se adelantó todo el proceso la presión fue como una respuesta le se le ocurre a este señor que está en medio de un proceso de investigación la otra imagen de Hugo muchachos salir a ir a dar entrevista a un programa a decir que todas las instituciones que tienen que ver con la fiscalización y el control fallaron pues usted autodeclarándose y está inculpando a las demás entonces ahí tenemos que al otro día o al segundo día los allanamientos ¿qué tenemos con esto? ahí hay una reconocida abogada de este país la señora laura no recuerdo el apellido donde ha estado hablando de que no le han permitido ni ver a su defendido de que ha sido todo el proceso ilegal de que lo tienen investigando haciéndole las preguntas sin sus abogados que los posaron frente a los niños y al esposo en hora de las madrugadas un sinnúmero de cosas que estamos de alguna forma acostumbrados a ver en la república dominicana en los últimos años donde se han estado haciendo allanamientos con este mecanismo ahora ya para recoger la situación que se da con el tema de corrupción del cual están siendo acusados de terrorismo de falsificación de asociación de malhechores y un tema de seguridad de la nación y de hacer vender una presión al estado del punto de vista de cumplir con su rol de investigación o de sometimiento a quienes incumplan la ley que es lo que de alguna forma estos caballeros quizás con mucho poder o empoderados entendían que no les iba a pasar nada ahora ya están en el proceso judicial propiamente o como se le llama muchacho en prisión preventiva sería preliminar 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 pero ya están ahí como bien tú decías ahora que tenemos nosotros podrá hacer el ministerio público una investigación donde ciertamente no pase como o ha ido pasando con los casos que tenemos donde la mayoría de los imputados están absueltos están libres va a ser este un caso más de lo mismo es lo que nosotros hemos de preguntarnos va a quedar así va el ministerio público de alguna forma a darnos satisfacción con los procesos de investigación para ganar un caso en un tribunal esta es mi duda en ese momento porque ya tenemos ejemplos varios de que la operación el ciclón categoría 5 la prueba más contundente que ya veneno por poner un ejemplo que esa era la forma en que se referían con una cantidad de pruebas contundentes según el ministerio público y al final pues no hemos tenido resultados de de sentencias a favor de la ciudadanía y del estado dominicano de gente que le ha hecho mucho daño a este país desde las instituciones que tiene nuevamente Carolina yo refería ahora ahorita que busquen acento y también hay una información importante en diario libre que hay que verla las 5 claves para entender la operación camaleón y habla dentro de las 5 claves dos puntos de Jorge Gómez porque él ha tenido otros problemas con la justicia incluso en tema de seguridad en el 12 él fue apresado tenía 44 cuentas electrónicas que fue de acceso ilícito a ellas y hay una serie de cosas que bueno que vayan irvanando las informaciones que van saliendo para poder entender la complejidad de este caso por tema de identidad y seguridad nacional claro que sí pues vamos a saludar que se integra al panel nuestro compañero Francis Rodríguez buenos días Francis buenos días Carolina Fulvio Gervian amables televidentes yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas y por qué tú te ríes yo que sí a Dios que no dé entendimiento no dé entendimiento así es un saludo al padre al padre amo señor que está cumpliendo con su rol de pastor y ha ido redimiendo tantas almas incluye ahí también al padre Isaac García también gente de mucho trabajo mis respetos para el padre Isaac García y para el monseñor Alfredo de la Cruz Valdera Francis ¿qué recoges de este tema? me lamento por Hugo porque cuando solamente nada está bueno que le pase yo por angurioso angurioso ¿qué se dice Pedro? quizá en los años 80 angurioso en los 90 y pico angurioso y compartimos hicimos negocios juntos de vehículos cuando Joacar es decir que yo conozco a Hugo y sé lo noble que es ese muchacho mala juntina porque el que tiene memoria sabe lo perverso que es Guillermito Gómez igual que el padre y lo digo con responsabilidad porque de ahí a usted invadir la intimidad de las personas y hacer de eso su negocio como el sicariato de la moral así es que yo lo computo es un sicario de la moral de cualquier empresario o persona que se le pague con su sistema de de intervención telefónica y todo eso como una persona con un background que estuvo sometido por estos hechos se le da oportunidad de competir como empresa de seguridad ad hoc del estado ahí empieza todo eso empezó en el 17 tú sabías pero antes 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 del 17 mira mira estamos hablando 2002 2003 tú te acuerdas cuando Pepe Goico y lo que trajeron de Israel para intervenir teléfono ya le estaba gravitando quizá para salvar un poquitico el estado dominicano Estados Unidos hace lo mismo cuando a Estados Unidos le hackean las cuentas le han hackeado las cuentas del pentágono de la CIA y entonces ¿qué hace Estados Unidos que busca a esa persona por su capacidad? entonces los que hacen que lo contratan lo ponen de este lado quizá quizá pensaron eso con Jorge no, no, no pero es imposible porque si está sometido por una situación de intimidad y de y de y de y de hackeo es peligroso pero hackear el pentágono no paje cojo sí está bien pero hay una ahora yo no tengo datos de que un hackeador sea ahora parte del FBI siempre es así bueno yo lo he visto en la serie de películas pero vamos a ver lo tienen por lo menos como informante pero no darle calidad para ser director de una empresa que dirige seguridad del estado está bueno que nos pase al estado dominicano y a los dominicanos que arrastra eso porque yo no creo que una persona que tenga ese background que ha tenido tantos problemas con lo mismo porque sea experto en eso se utilice no haga negocio con el delincuente mi hermano hacer negocio con el con el delincuente trae problemas y Hugo recién llega y se destapa esto porque no creo como es que opera eso tan rápido hubo un contrato en su gestión pero con con Guillermito ahí está el problema mala compañía y todo el mundo conoce para qué da Guillermito al punto que trae a Pompeo un hombre de estado de los Estados Unidos que pretendía eso es que es algo arrogante porque él maneja poder de la información el poder de la información lo ha llevado a eso y quienes están para perseguirlo para en su momento temían de los datos que él tiene de ellos que ahora no le van a servir de nada porque si no tiene de esto que lo están apresando cayó el hombre bueno bueno Francis ahí está la información vamos a poner nuevamente en pantalla la pregunta del día sobre lo que hemos estado conversando el derecho debe de ser de igualdad para todos si te allanan a otros lo allanan eso no hay problema pero creo que cada caso tiene su connotación y su trato Hugo Vera no merecía eso porque a Guillermo lo llamaron a la procuraduría y lo dejaron preso allá ¿cuál es su opinión sobre el reciente caso de corrupción conocido como la operación camaleón ¿qué opina la gente sobre esto?